Ahí está, de la atendida Estado Táchira, DJ 6. Ahí está, de la atendida Estado Táchira, DJ 6. Ahí está, de la atendida Estado Táchira, DJ 6. Y si te gusta lo callao, vamos a hacer lo guillao. Si te gusta lo callao, vamos a hacer lo guillao. Si te gusta lo callao, vamos a hacer lo guillao. Viste pa' los cueros y los tijeros del grao. Si te gusta lo callao, vamos a hacer lo guillao. Si te gusta lo guillao. Si te gusta lo guillara. Si te gusta lo guillao. Si te gusta lo guillao. ¡Suscríbete al canal!